Soy Eric Ortiz Villaseñor, soy cinefotógrafo y para el cortometraje La Puerta pedí a R7 de 1.85mm con la intención de hacer que el personaje se sintiera atrapado y que no avanzaba. Dada la compresión, permite que el espectador no entienda realmente qué tan lejos o qué tan cerca está el personaje. Realmente en perspectiva solo lo hace más pequeño o más grande. Y al director eso le funcionaba muy bien porque es una mujer que está buscando a su padre que no sabe ni siquiera dónde está, dónde vive. Funcionaba muy bien. Suponemos que fuera Canon en específico porque machaba muy bien en resolución y las cualidades del lente con el lente que usamos para los interiores. Aquí el personaje está buscando a su padre, trae una foto en la mano y se acerca a unos desconocidos y la idea igual, no sabemos dónde está, es una plaza, es una calle, es una casa, no importa. En esta escena el 85mm cumple con su propósito, no nos deja ver qué tan cerca está, la que tan lejos está, solo está en un pasillo que por el mismo lente parece infinito y no termina de avanzar. En esta escena en particular nos sirvió mucho que el lente tuviera estabilización óptica. En general se mueve mucho porque estoy cámara en mano con un 85mm, pero igual la compresión me hace sentirla o tan lejos o tan cerca, pero jamás, jamás llegando al final de nada. Y eso me permitió atraparlo en los espacios. Igual aquí que está subiendo a unas escaleras, pues lo mismo, medio puedes ver dónde termina, pero no sabes qué tan avanzada está en las escaleras. Y un poco esa idea se repite una y otra vez en los siguientes tiros. Igual aquí cuando vas subiendo, yo creo que es un poquito más preciosista la dinámica. Sabemos que estás subiendo y vemos, viendo gran parte del pueblo en el fondo. La distancia y la compresión juegan un papel fundamental en el desarrollo del personaje. La idea de que no avanza y que una vez que avanza podemos cambiar de lente. La óptica en sí mismo te cuenta una historia de lo que está sucediendo en su cabeza, en sus emociones. Esta idea de no tener un destino fijo, está finalmente buscando. Y lo mismo pasa con esta óptica. No tiene un final de estas calles que dan vuelta y la termina haciendo sentir atrapada también. En este cortometraje en particular usamos una Blackmagic, una Blackmagic 6K. Por ende el sensor es súper 35 milímetros, lo que vuelve al 85, un lente muchísimo más compreso. Es una compresión de 1.6. Realmente se siente una compresión en el espacio. Realmente se siente una compresión en el espacio.